Norteños coreanos huyen hacia China buscando una sanidad para una nueva vida y los chinos orientes los repatrian Mientras los coreanos mueren la ONU se hace pendeja el mundo sigue siendo Estados Unidos petroleros No hay libertad, la publicación es una payasada, la TN está controlada, Tim Young no es Dios Tomado a la decisión, se escapan de la tensión, la frontera los espera, tienen que cruzar El río, río Se empiezan a profesar con los que no pudieron pasar, el terror se puede mirar Yacen cuerpos muertos descompuestos de defectos Entre la oscuridad se mira una luz Sung Kim Wong los va a ayudar a pasar, salvar Después de ser escondidos, nutridos y vestidos Se la tienen que cruzar, en la ruleta, cruza, consultado o repatriado Siempre Se Cualió Se Cualió La El régimen, 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 el régimen de Kim Jong-un tiene que caer. El régimen de Kim Jong-un se va a derrubar. El régimen de Kim Jong-un se va a derrubar. El régimen de Kim Jong-un se va a derrubar. El régimen de Kim Jong-un se va a derrubar. El régimen de Kim Jong-un se va a derrubar.